¡Pleppy! Hay tanto que aprender que querrás gritar ¡Pleppy! ¡Hey! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Es un bulldozer! ¿Estás listo para aprender sobre bulldozers conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! Ahora es tiempo de operar el bulldozer ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡No tan rápido! Antes de operar el bulldozer necesitamos nuestro equipo de seguridad ¡Wow! ¡Miren! ¡Tengo mi casco puesto! ¡Sí! ¡Y mi chaleco de seguridad! ¡Uh! ¡Naranja y amarillo! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ese fue realmente un gran empuje de bulldozer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Esto parece una aspiradora de mil seiscientos! ¡Oh! ¡Y está en nuestra vía! ¡Creo deberíamos aplastarla con el bulldozer! ¡Ja, ja! ¡Es tan tristente por el bulldozer! ¡Wow! 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 ¿Estás listo para aprender sobre las partes del bulldozer conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos al frente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta de aquí es la cuchilla! ¡Y la cuchilla es utilizada para empujar todo fuera de su camino! ¡Wow! ¿Ven allá arriba? Esos son los protectores y cuando la cuchilla empuja grandes árboles fuera de su vía, si el árbol cae, ¡no golpea al conductor en la cabina! ¡Oh! ¡La cabina! ¡Oh! ¡Wow! ¡Allí está la cabina! ¡Sí! ¡Ahí es donde el conductor y el operador se sientan! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estas son las orugas! ¡Wow! ¡Las orugas son muy útiles para ir sobre el pantano, la tierra, piedras, escombros! ¡Lo que sea! ¡Y nunca se atascará! ¡Oh! ¡Y miren este compartimiento! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este compartimento! ¡Sí! ¡Está lleno de los hidráulicos! ¡Le da poder a la cuchilla, las orugas y los rastrillos! ¡Oh! ¡Vengan! ¡Me encantan los rastrillos! ¡Sí! ¡Estos! ¡También conocidos como el desgarrador! ¡Wow! ¡Desgarra cualquier cosa que se encuentre en la tierra! ¡Y la hace mucho más suave para el bulldozer! ¡Wow! ¡Oh! ¡Otro compartimiento! ¡Oh! 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 ¡Este compartimiento es el compartimiento eléctrico! ¡Y tiene dos baterías porque esta máquina es muy grande! ¡Oh! ¡Y casi se me olvida! ¡El motor! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ese motor es tan poderoso! ¡Y esta máquina es tan increíble! ¡Ah! ¡Θ ¡Otro! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Andaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eeey! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Hey! Estaba haciendo el baile del bulldozer. ¿Harías el baile del bulldozer conmigo? ¡Sí! ¡Te enseño! Ok. Primero levantas tus manos y tus brazos y actúas como si tuvieras una cuchilla de bulldozer. ¡Así! ¡Ok! Y mueves tus pies como las orugas del bulldozer. ¡Se ve algo así! ¡Buen trabajo! Ok. Tengo un juego divertido. Haremos el baile del bulldozer cuando escuchemos la música, pero cuando no escuches música y se pare, ¡te congelas! ¡Sí! Ok. ¿Estás listo? Ok. ¡Escucha! Pon tus brazos adelante, pie derecho, sigue el ritmo. Mueve tus brazos arriba abajo, empujando todo en el suelo. Pon tus palmas. Párate derecho en tus dos pies, baila lado a lado, con el ritmo rodilla derecha, rodilla izquierda, sube tus brazos muy muy alto. ¡Bulldozer! ¡Baila, bulldozer! ¡Bailamos como el bulldozer! Baila, bulldozer. ¡Bailamos como el bulldozer! ¡Baila, bulldozer! ¡Baila, bulldozer! ¡Wow! ¡Estamos dentro del bulldozer! Antes de operar el bulldozer necesitamos... ¡Zip! ¡Nuestro cinturón de seguridad! Ok. Lo abrochamos. Ok. Aquí vamos. ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Wow! Este es el panel de instrumentos. ¿Ven? Las luces, los limpiaparabrisas y la llave. Y cuando lo enciendes, desde allí, ¡el bulldozer tiene poder! Y justo aquí, esta balanca... ¡Wow! ¡Wow! Si lo empujas adelante, va adelante. Atrás, da reversa. Izquierda y derecha. ¡Wow! Y esta palanca justo aquí... ¡Wow! Esto opera la cuchilla. Así. Izquierda, derecha, abajo y arriba. ¡Oh! 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 Y este... ¡Opera el desgarrador! ¡Wow! ¡Iu, iu, iu, iu! ¡Ja, ja! ¡Wow! 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 Lo que hago aquí es derribar algunos árboles muy viejos que ya han muerto. Y así haremos espacio para poder plantar unos nuevos. ¡Sí! ¿Vieron eso? ¡Sí! ¡Vamos los bulldozers! ¡Wow! ¡Woo! ¡Woo! Los bulldozers son una increíble pieza de maquinaria. Ahora es tiempo de la canción del bulldozer. Bulldozers limpiando el terreno. Bulldozers quitando grava y tierra. Bulldozers construye las vías. ¡Haz espacio que va a pasar! Una gran máquina amarilla está en fábricas, minas y granjas. Puede empujar casi cualquier cosa. Bulldozers llevando escombros. Bulldozers ayudando en la granja. Quitando piedras y agarando en la tierra. Con la cuchilla en frente y la garra detrás. Ayuda a construir la casa así como así. ¡Oh! ¡Está en la vía! ¡Booldozers! Pueden moverse en terreno rocoso. Pueden mover toda clase de cosas. ¡Booldozers limpiando el terreno! ¡Booldozers quitando grava y tierra! ¡Booldozers construye las vías! ¡Haz espacio que va a pasar! ¡Booldozers limpiando el terreno! ¡Booldozers quitando grava y tierra! ¡Booldozers construye las vías! ¡Haz espacio que va a pasar! ¡Rueda, rueda, rueda el bulldozer! ¡Recoras el espacio aquí viene el bulldozer! ¡La máquina amarilla! ¡Rueda, rueda, rueda el bulldozer! ¡Recoras el espacio aquí viene el bulldozer! ¡La máquina amarilla! ¡Woohoo! ¡Eso fue tan divertido aprender sobre los bulldozers contigo! ¡Bueno! ¡Debemos seguir siempre adelante! ¡La vida es un jardín! ¡Cava! ¡Debes hacer que funcione para ti! ¡Pues! ¡Si quieres ver más de mis videos! ¡Sabes qué hacer! ¡Si! ¡Solo busca mi nombre! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! B-L-I-P-I B-L-I-P-I Vamos a aprender con mucha diversión B-L-I-P-I B-L-I-P-I Hay tanto que aprender que querrás gritar B-L-I-P-I 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 ¡Otro cerdo! ¡Oink oink 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 oink! ¡Veamos que más tenemos por aquí! ¡Wow! ¡Un caballito! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un cuerpo! ¡Interesante! ¡Como mi cuerpo! ¡Y si! ¡Tengo un cuerpo! ¡Mis abdominales! ¡Mi pecho! ¡Mi espalda! ¡Interesante! Y en este video tú y yo aprenderemos las partes de nuestro cuerpo ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Veamos qué clase de partes encontramos para este cuerpo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Piscina de bolas! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Miren aquí! ¡Vengan! ¡Vean lo que encontré! ¡Wow! ¿Ven esto? ¡Estos son brazos! ¡Brazos y manos! ¡Sí! ¡Como los que tú y yo tenemos! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Wow! ¡Ayy! ¡Ja! ¡Bien! ¡Entonces! ¡Tomemos estos brazos y manos! ¡Y los ponemos en el cuerpo! ¡Amo mis manos y brazos! ¡Pino a mis manos! ¡Porque me ayudan! ¡A tomar cosas como esta bola azul! ¡Y lanzatela! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡O esta roja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡O esta amarilla! ¡Oh! ¡Hice eso utilizando mis manos y mis brazos para lanzar la bola! ¡Muy bien! Veamos que más podemos hacer con nuestras manos y brazos. ¡Wow! 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 ¡Wii! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Miren todas estas bolas de colores! ¡Wow! ¡Ja ja ja ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amo mis manos y brazos! ¡Ja ja ja! ¡Muy bien! ¡Veamos que otras partes del cuerpo encontramos! ¡Wii! ¡Miren este tren rojo! ¡Aquí vamos! ¡Wii! 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 ¿Qué es esto? ¡Ja! ¡Es un auto morado! ¡Y miren estas pistas! ¡Muy bien! ¡Abran paso! ¡Wii! ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí vamos! ¡Perfecto! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Hay uno más! ¡Este voy a montarlo yo! ¡Listos! ¡Oh! ¿Ves lo que yo veo? ¡Mira allí abajo! ¡Wow! ¿Ven estos? ¡Estos son pies! ¡Sí! ¡Como tus pies y mis pies! ¡Y también piernas! ¡Wow! ¡Amo los pies y piernas! ¡Wow! ¡Tomemos un par! ¡Veamos! ¡Tomemos! 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 ¡Tomemos el naranja! ¡Ja ja! ¡Es lindo! ¡Miren! ¡Ja ja! ¡Realmente amo mis pies y mis piernas! ¡Pues miren! ¡Me permiten caminar! ¡Me permiten pararme! ¡Me permiten saltar! ¡Ja ja! ¡Y me permiten bailar! ¡Amo mis piernas! ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Hay tantas cosas que puedo ver con mis ojos! ¡Wow! ¡Hey! ¡Y hablando de ver con mis ojos! ¡Tengo un juego para nosotros! ¡Muy bien! ¡Yo veré algo detrás de mí! ¡Y luego! ¡Al decirte lo que veo! ¡Tú tendrás que ver! ¡Y decirme si ves lo que yo vi! ¡Ja ja! ¡Bien! ¿Listo? ¡Ok! ¡Yo veo! ¡Una mariposa! ¿Ves una mariposa? ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Ven! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esta mariposa es tan hermosa! ¡Amo ver las mariposas! ¡Ellas mueven sus alas! ¡Y son tan graciosas! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Oh! Nos vemos con el boton... ¡Lisas! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Y si! ¡Oh! ¡Sí! ¡Uff! ¡Uuff! ¡Ma! ¡Wow, qué perrito tan lindo! ¡Tan lindo! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Un grupo de ojos! ¡Miren! ¡Son ojos! ¡Sí! ¡Igual que tus ojos y los míos! ¡Nos permiten ver! ¡Me encantan los ojos! ¡Sí! Así como cuando yo vi algo y luego tú lo viste, para ver las cosas usamos nuestros ojos. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Voy a escoger estos ojos. ¡Pero hay tantos de los que podemos escoger! ¡Estos me gustan! ¡Oh! ¡Y estos están muy bien! ¡Pero tomemos estos! ¡Sí! ¡Y los colocamos justo aquí! ¡Oh! 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 ¡Quizás no puedo utilizar estos! ¡Son un poco grandes! ¡Ok! ¡Tomemos estos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Allí tienes! ¡Ja ja! ¡Miren! ¡Tenemos un cuerpo con sus abdominales! ¡Sí! ¡Y luego el pecho! ¡Sí! ¡El tronco! ¡La espalda! ¡Están los brazos! ¡Están los ojos! ¡Las piernas y los pies! ¡Ja ja! ¡Veamos qué otras partes del cuerpo encontramos! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Wow! ¡Fue asombroso! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un piano! ¡Y suena tan bonito cuando toco este piano! ¡Lo tocaré de nuevo! ¡Escuchen! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Miren lo que es! ¡Oh! ¡Miren lo que tenemos! ¡Son orejas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pues estas! ¡Sí! ¡Son orejas! ¡Ven! ¡Justo así! ¡A los lados de mi cabeza! ¡Permiten que el sonido entre a mi cabeza! ¡Y así es como te oigo! ¡Y tú me oyes cuando hablo! ¡Wow! ¡Pongamos estas! ¡En nuestro cuerpo! ¡Ok! ¡Y estas orejas están en nuestra cabeza! ¡Y ellas nos permiten oír! ¡Sí! ¡Podemos escuchar cosas como los pájaros trinando afuera! ¡O podemos oír a las personas hablando entre ellas! ¡O podemos oír cosas como la canción del tractor cuando toco este piano! ¡Qué canción tan hermosa fue para mis oídos! ¡Ok! ¡Vamos a buscar más partes del cuerpo! ¡Uhú! ¡Wow! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Dos dedos? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ok! ¡Tú espérame justo aquí! ¡Ya regreso! ¿Ok? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Te dije que ya regresaba! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Una carriola! ¡Ok! ¡Ven, nene! ¡Vamos! ¡Te pondré aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hey! ¡Frutas y vegetales! ¡Pongámoslas aquí! ¡Para cocinarlas! ¡Oh! ¡Hablando de cocinar vegetales! ¡Miren! ¡Miren! ¡Maíz en la parrilla! ¡Wow! ¡Ah! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Miren aquí abajo! ¡Sí! ¡Hablando de olores! ¡Las cosas se huelen con la nariz! ¡Y parece que hay muchas narices aquí abajo! ¡Como esta roja! ¡O esta de color naranja! ¡O esta morada! ¡Ok! ¡Vamos a... ¡Escojamos la de color morado! ¡Sí! ¡Ok! ¡Creo que está al revés! ¡Allí vamos! ¡Se ve bien! ¡Tiene una gran nariz! ¡Está bien! ¡Me gusta! ¡Wow! ¡Amo tener una nariz! ¡Porque te permite oler cosas! ¡Como alguna vez has olido una flor antes! ¡Amo el olor de las flores! ¡Oh! ¡Has sentido el olor de... ¡Medias que apestan! ¡Uuuh! 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 ¡La nariz te permite oler! ¡Ah! ¡Wow! ¡Me está dando un poco de hambre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Busquemos un bocadillo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puede darme un bocadillo? ¡Seguro! ¿Qué quieres, Flippy? ¡Uuh! ¡Veamos qué tienen! ¡Wow! ¡Hay tantas opciones! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Hola! ¿Puede darme un paquete de varitas de vegetales? ¡Seguro! ¡Ijí! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Yum! ¡Abrámoslo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Una varita de vegetal naranja! ¡Una varita de vegetal amarilla! ¡Son deliciosas! ¡Hey! ¿Te has preguntado ¿Por qué tenemos bocas? ¡Sí! ¡Mira! ¡Bocas! ¡Justo aquí! ¡Hay dientes! ¡Hay... ¡Hay lenguas! ¡Y hay... ¡Hay labios! ¡Wow! ¡Amo mi boca! ¡Porque me permite hacer cosas como hablar contigo! ¡Hola! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me permite cantar! ¡Uh! ¡Me permite gritar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡También me permite comer cosas como estas varitas de vegetales! ¡Mmm! 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 ¡Me permite silbar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me permite sonreír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Me encanta la boca! ¡Ok! ¡Escojamos una boca! ¡Para nuestra persona! ¡Hey! ¡Tomemos una gran sonrisa! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Miren eso! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Fue delicioso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Miren! ¡Un camión de volteo! ¡Wow! ¡Miren lo que hay aquí dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Varios sombreros! ¡Wow! ¡Amo los sombreros! ¡Ven! ¡Estoy usando uno ahora! ¡Porque el sombrero va en tu cabeza! ¡La cual es otra parte de tu cuerpo! ¡Wow! ¡Tu sombrero! ¡Tu cabeza es donde va el sombrero! ¡Y tu cabeza tiene tus ojos, tu boca, tu nariz, tus oídos y tu cerebro! ¡Tú eres muy inteligente! ¡Tú eres muy especial! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Pongamos el sombrero en la cabeza de nuestro personaje! ¡Perfecto! ¡Miren! ¡Está completo! ¡Muy bien! ¡Repasemos las partes del cuerpo que aprendimos! ¡Muy bien! ¡Tomemos el color rojo y azul! ¡Muy bien! ¡Te pondremos a ti justo aquí y escribiremos en inglés todas las partes! ¡Pues la cabeza, head! ¡Y los ojos, eyes! ¡La nariz, nose! ¡La boca, mouth! ¡Los oídos, ears! ¡Los pies, feet! ¡Los manos, hands! ¡Y... ¡Ehm! ¡Creo que eso es todo! ¡Ok! ¡No! ¡Esperen! ¡Olvidaba una! ¡Sí! ¡Las piernas! ¡Legs! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Pues, aquí estamos. Estas son las partes del cuerpo que aprendimos hoy. ¡Tengo un juego! Muy bien, lo que voy a hacer es que yo voy a nombrar las partes del cuerpo y tú debes señalar esas partes en tu cuerpo. ¿Listo? Eh, ok. Tu cabeza. Señala tu cabeza. ¡Sí! ¡Tu cabeza! ¡Buen trabajo! Muy bien, tacharemos cabeza. Bien, ahora apunta a tus orejas. ¡Sí! ¡Tus orejas! Con ellas puedes oír. Escucha, con tus orejas. Muy bien, ¿qué hay de tu boca? Señala tu boca. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu boca! ¡Lalalalalalalala! ¡Ja, ja, ja! Ok, ahora tus manos. Señala tus manos. ¡Sí! ¡Tus manos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Uh! ¡Muy bien! Señala tu nariz. ¡Tu nariz! ¡Sí! ¡Tu nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tu nariz! ¡Ok! ¡Ahora señala tus piernas! ¡Señala tus piernas! ¡Sí! ¡Tus piernas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Y señala tus ojos! ¡Señalarías tus ojos! ¡Sí! ¡Justo aquí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus ojos! ¡Y finalmente! ¡Señala tus pies! ¡Lo señalas! ¡Sí! ¡Tus pies! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Allí vamos! ¡Fue tan divertido aprender todas esas partes del cuerpo contigo! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue tan divertido! ¡Bien! ¡Muchas gracias por aprender las partes del cuerpo conmigo! ¡En Fidget's Indoor Playground en Las Vegas, Nevada! ¡Bien! ¡Este es el fin de este video! ¡Pero si quieres ver más de mis videos, solo tienes que buscar mi nombre! ¡Deletremos mi nombre! ¿Listo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Muy bien! ¡Ese es mi nombre! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Miren dónde estamos! ¡Estamos en un hermoso parque! ¡Y miren lo que tenemos! ¡Yum! ¡Un delicioso almuerzo! ¡Como esta uva! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esta cereza! ¡Mmm! 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 ¡Una fresa roja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y tenemos vegetales! ¡Un sándwich! ¡Galletas! ¡Pero volveremos a esto en un momento! ¡Juguemos primero! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Este parque es hermoso! ¡Como! ¡Estas plantas se ven como plantas! ¡Y me parecen hermosas! ¡Miren! ¡Son tan verdes y vivas! ¡Y huelen tan bien! ¡Wow! ¡Hey! ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué sucedió? ¿Dónde se fue? ¡Oh no! ¡Mi almuerzo desapareció! ¡Hey! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Hey Blippi! ¿Qué sucede? Mi almuerzo estaba aquí y lo estaba comiendo estaba muy bueno y luego estaba allá y vi unas plantas y luego volví aquí y había desaparecido! ¡Wow! ¡Parece que debemos investigar esto! ¡Por suerte traigo mi equipo de investigación! ¡Tengo una muy buena idea! ¿Quieres ayudarme Blippi? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Tengo esta placa especial solo para ti! ¡Wow! 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 ¡Miren eso! ¡Incluso tiene mi nombre! ¡Wow! ¡Qué gran honor! ¡Wow! ¡Y miren lo que te desplazas! ¡Una bicicleta de policía! ¿Puedo verla? ¡Por supuesto que puedes Blippi! ¡Genial! ¡Ok! ¡Miren esto! ¡Un casco! ¡Wow! ¡Esto te mantiene muy seguro! ¡Ok! ¡Y uh! ¡Miren aquí arriba! ¡Ves eso! ¡Es una luz! ¡Pi-pi-pi! ¡Fiu-fiu-fiu-fiu! ¡Ja ja ja! ¡El manubrio! ¡Y una gran rueda y llanta! ¡Y luego! ¡Una segunda gran rueda y llanta! ¡Y luego están los pedales! ¡Luego la pata! ¡Subámosla por ahora! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Este es el kit de investigación para crímenes que él dijo! ¡Esto va a ayudarnos a encontrar mi almuerzo! ¡Pero primero! ¡Daremos un paseo! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Wow! 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 ¡Eso fue divertido! ¡Sí lo es, Blippi! Creo debemos comenzar la investigación. ¿Qué piensas? ¡Sí! ¡También lo creo! ¡Ok! ¡Hice lo siguiente mejor enviando a los caninos! ¡Uh! ¡Caninos! ¡Esa es otra palabra para perros! ¡Oficial Fitchick! ¡Enviendo a los caninos! ¡Eso es otra palabra para perros! ¡Aha! ¡Eso es otra palabra! ¡Aha! ¡Ostras! para rastrear personas y evidencia y ayudar con la investigación. ¡Lo hizo! ¡Encontró evidencia! ¡Aquí está, Blippi! ¡Esta es la evidencia que encontró el canino! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este es mi vaso! ¡Este es mi vaso que tenía toda el agua en él! ¡Cómo pudo llegar hasta aquí! ¡Ahí está el vaso! ¿Qué hacemos? ¡Debemos recolectar la evidencia utilizando el kit del que te hablé! Y lo primero que tenemos que hacer es poner cinta de seguridad y acordonar el área. ¡Ok! ¡Gracias! ¡Wow! Está en inglés, pero dice ¡Escena del crimen! ¡No pase! ¡Wow! ¡Wow! ¡Alrededor de parachoques! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Wum, wum, 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 wum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Y podemos amarrarlo! ¡Ok! ¡Wow! ¡Bien apretado! ¡Allí voy! ¡Casi termino! ¡Buen trabajo, Blippi! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Está todo bien amarrado! ¿Ahora qué? ¡Fue un buen trabajo, Blippi! ¡Ahora debemos tomar fotos usando una regla! ¡Ok! ¡Hey! ¡Allí vamos! Tenemos la regla y la ponemos aquí, justo al lado. ¡Y luego tenemos la cámara! ¡Déjenme encenderla! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Sonríe! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Eres un vaso tan hermoso! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Close up! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡La apagamos! ¡Y aquí tiene! ¡Ok! ¡Ahora que tomamos fotos, debemos colectar la evidencia! ¡Ok! ¡Pero para hacerlo, debemos ponernos guantes, pues no queremos tus huellas en él! ¡Muy bien! ¡Ok! Ok, pues debemos ponernos estos guantes, y este primer guante es de color azul, y el segundo guante también es de color azul. Ok, ya tengo los guantes, ¿ahora qué? Ok, ahora que tiene los guantes, podemos colectarlo y meterlo en una bolsa. ¡Hey! ¡Uh! ¡Miren! ¡La bolsa de evidencias! Ok, aquí vamos, lo tomamos, ¡wow! ¡Uh! Ok, pongámoslo en la bolsa. ¡Muy bien! ¡Lo tengo en la bolsa, ahora qué! ¡Muy buen trabajo! Ahora debemos llevarlo al departamento de policía, para procesarlo. ¡Ok! ¡Pero cómo lo hacemos llegar! ¡Bien! ¡Debemos llamar al motociclista! ¡Oficial Fitchek, puede enviar al motociclista para enviar evidencia! Ok, creo que debo ir a esperar al motociclista. ¡Estará ya esperándote, Blippi! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Wow! ¡Es una moto de policía! ¡Y es lo que se usará para transportar la evidencia! ¡Aquí, vamos! ¡Wow! ¡Mírenla! Ok, primero lo primero. Pongamos la evidencia en el compartimento de la motocicleta. Ok, ya está seguro aquí. ¡Wow! Y aquí atrás, aquí hay un compartimento, con un laptop. ¿Ven? Es un laptop. ¿Y? ¡Una impresora! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una foto mía! ¡Wow! ¡Buena foto! Ok, lo pondremos allí de nuevo. ¡Wow! Ok. ¡Hm! ¡Cuántas cosas asombrosas para mostrarles! Pero primero, quizás me debería subir. ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta motocicleta es muy grande! ¡Mucho más grande que la motocicleta promedio! Ok. ¡Ahm! Déjenme mostrarles esto. ¡Sí! Quería mostrarles esto primero. ¡Esta es una pistola radar! ¿Ven? Esto se utiliza para ver la velocidad de todos los que manejan en las calles. Así que deberías manejar al límite o menos, porque es el límite de seguridad. Y veamos, ¿qué más puedo mostrarles? ¡Oh, sí! ¡Las luces! ¡Miren esto! ¿Listos? ¡Oh, sí! Luces rojas y azules para que todos sepan que hay una emergencia. ¿Y qué también es utilizado para que todos sepan que hay una emergencia? ¡Es la sirena! ¡Aquí vamos! ¡Es muy alto! Y también la bocina. ¡Sí! Y luego el oficial de policía en su motocicleta llevó la evidencia a la estación de policía. ¡Wow! ¡Miren! Estamos en el cuarto de evidencias con nuestra evidencia. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa es la evidencia! ¿Qué hacemos? Vamos a procesar la evidencia. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Primero necesitas tu bata. ¡Uh! ¡Una bata! ¡Miren! ¡Sí! ¡Es de color azul! ¡Wow! ¡Me gusta el color azul! ¡Es uno de mis dos colores favoritos! ¡Azul es uno de ellos! ¡Y naranja es el otro! ¡Ok! ¡Ya tengo mi bata puesta! ¿Ahora qué? ¡Necesitas tus guantes! ¡Uh! ¡Guantes! ¡Están! ¡Uh! ¡Ok! ¡Están justo aquí! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Guantes de goma azul! ¡Pues usamos estos para no dejar nuestras propias huellas en la evidencia! ¡Muy bien! ¡Pues ya! ¡Tengo los guantes puestos! ¿Ahora qué? ¡Necesitas sacar este papel marrón! ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! ¡Allí vamos! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Papel marrón! ¡Hey! ¡Bien! ¡Je! ¿Ahora puedes venir a este lado? ¡Pues tenemos esto y tenemos el papel azul! ¡El papel justo aquí y los guantes puestos! ¿Ahora qué necesitas? ¡Necesitarás herramientas! ¡Primero necesitas tu polvo de huellas! ¡Miren! ¡Polvo de huellas! ¡De color negro! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ahora necesitas tu brocha! ¡La brocha! ¡Miren esa brocha! ¡Wow! ¡Pues ahora qué hago! ¡Saca tu vaso de la bolsa! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Je! ¡Ok! ¡Meta la brocha en el polvo! ¡Ok! ¡Solo un poco! ¡Ok! ¡Ya tengo polvo! ¿Lo ves? ¿Ahora qué? ¡Pasa tu brocha sobre las huellas como un hada bailando en el lago! ¡Uh! ¡Un hada bailando en el lago! ¡Me gusta! ¡Eres divertida! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Se ve algo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tomaré eso! ¡Ok! ¡Ahora necesitarás el tomador de huellas! ¡Uh! ¡Un tomador de huellas! ¡Pues! ¡Un tomador de huellas se ve como una pegatina! ¿Podrías sostener esto por mí? ¡Ok! ¡Y ahora voy a despegar esto! ¡Y esto es muy pegajoso! ¡Y voy a ponerlo aquí! ¡Wow! ¡Allí vamos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ahora debo quitarlo! ¡Quítenlo con cuidado! ¡Ok! ¡Justo así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Cerrémoslo como un libro! ¡Y miren eso! ¡Wow! ¡Tomamos la impresión del vaso! ¡Sí! ¡El vaso de evidencia! ¡Ok! ¡Pues te doy esto! ¿Y qué hacemos con el vaso ahora? ¡El vaso necesita volver a la bolsa de papel! ¡Ok! ¡Voy a buscar una bolsa de papel! ¡Y... ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Déjame ver! ¡Perfecto! ¡La bolsa de papel! ¡Aquí vamos! ¡Ok! ¡Y ahora qué? ¡Necesita cerrar la bolsa con tape de evidencia! ¡Uh! ¡Ok! ¡Cinta de evidencias! ¡Oh! ¡Ok! ¡Miren esto! ¡Cinta de evidencia! ¡Lo sellamos! ¡Muy bien! ¡Perfectamente sellado! ¿Ahora qué? ¡No olvides firmarlo! ¡Oh! ¡Debo firmarlo! ¿Deletrarías mi nombre conmigo? ¿Listos? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Guardamos el lapicero! ¡Ahora que la evidencia está sellada y segura! ¡La colocamos en la bóveda de evidencias! ¡Wow! ¡Aquí voy! ¡Hola! ¡Blippi! ¡Hey! ¡Tengo evidencia para ti! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya tenemos los resultados de esas huellas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es una foto de un mapache! ¡Un mapache se comió mi almuerzo! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Llegué en un automóvil de policía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren lo que está detrás de mí! ¡Es un helicóptero de policía! ¿Estás listo para aprender sobre helicópteros de policía hoy? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren el helicóptero! ¡Es tan elegante! ¿Quieres aprender las partes del helicóptero conmigo? ¡Vamos! ¡Vengan aquí abajo! Esta es una cámara de sistema infrarrojo. Con ella, desde el helicóptero pueden buscar y conseguir a los sospechosos. ¡Oh! Y luego, aquí arriba, aquí se sientan el piloto y el copiloto, oficial táctico de vuelo. Y el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje es como nuestros pies. ¡Pueden aterrizar en la tierra, en donde quieran! ¡Oh! ¡Miren aquí abajo! ¿Este? Este es el parlante. Así es como se comunican con tierra. Son parlantes muy fuertes. ¡Escuchen! Así es como hablamos con la gente en tierra, donde volamos en el helicóptero. ¡Sí! ¡Oh! Allí es donde se guardan todos los amarres y la cubierta para el helicóptero. ¡Oh! Y una de mis partes favoritas. Este es llamado el sol nocturno. Es básicamente un reflector para que puedas apuntarlo de noche e iluminar lo que quieras. ¡Wow! Esta es una antena. Esta de aquí abajo es una antena. Y... ¡Oh! Esta es una antena. ¡Ja, ja! ¡Wow! Este es el nombre, el número y las letras del helicóptero. ¿Los leerías conmigo? N... 6... 6... 8... P... D... ¿Lo harías de nuevo? N... 6... 6... 8... P... D... ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Uh! Esta es la aleta horizontal estabilizadora. Y miren, hay una luz justo aquí. Esa luz del lado izquierdo es roja. Y del lado derecho del helicóptero es de color verde. ¡Vengan! ¡Vamos al otro lado! Y aquí, este es el rotor de cola. El rotor de cola es lo que controla el giro del helicóptero. Para ir a la izquierda... ¡Woooh! Y derecha. ¡Wow! Este es el rotor de cola trasero. Pero no les he hablado del rotor principal. ¡Vamos! ¡Wow! ¿Lo ven allí? Allí es donde el helicóptero produce toda su elevación. Los helicópteros son tan divertidos. ¡Este es el camión de combustible! Y aquí detrás... ¡Hay mucho combustible! ¡Y ella va a salir y conectar la manguera al helicóptero! ¡Miren! ¡Oh! ¡Se están poniendo guantes! Se pone guantes para que ninguno de los químicos en el combustible... ...entre en contacto con la piel de sus manos. ¡Oh, hey! Ahí está la tapa del combustible. ¡Woooh! ¡Está quedando lleno! Ahora que el helicóptero está lleno de combustible... ...podemos llevarlo a dar una vuelta. ¡Estamos a punto de viajar en el helicóptero! ¡Todos utilizamos cinturón de seguridad y audífonos! ¡Y ellos incluso cascos! ¡Estoy listo! Lo que hacen aquí... ...es encender el motor del helicóptero. ¿Lo ven? ¿Ven el rotor principal girando? ¡Wow! ¡Está girando tan rápido! ¡Wow! ¡Y allí vamos! ¡Ya hemos... ¡Despegado! ¡Es el centro de Los Ángeles! ¡Wow! ¡Qué edificios tan grandes! ¡Estamos muy alto en el cielo! ¡Más alto que los edificios! ¡Incluso sobrevolamos el observatorio Griffith! ¡Y no podemos olvidar el Estadio de los Dodgers! ¡Más alto que los edificios! El OTV oficial táctico de vuelo me preguntó si quería ir a ver la playa Y sin dudarlo, les dije ¡sí! ¡Woohoo! ¡Llegamos a la playa! ¡Y miren! ¡Vamos a pasar por el letrero de Hollywood! ¡Miren! Pasamos excelentes momentos viajando en el helicóptero de la policía de Los Ángeles. No hubo crímenes y todos estuvieron a salvo. ¡Wooow! ¡Miren! ¡Ahora estamos dentro del helicóptero! Les hablaré sobre lo que hay dentro del helicóptero, pero primero cerraré la puerta. Muy bien, ahora que estamos cerrados, debemos ponernos el cinturón. ¡Ok! Un cinturón en mi cintura. Y dos. Uno. Y dos. Sobre mis hombros. ¡Wooow! ¡Miren! ¡Es como un joystick! Esta palanca es la que utilizas para controlar el helicóptero. Y el panel de instrumentos. ¡Wooow! Como la altitud, velocidad del aire, revoluciones por minuto. ¡Joojo! Los radios de aviación. ¡Los radios de policía! ¡Wooow! ¡Oh! ¡Hey! Me desabrocharé para mostrarles. Miren esto. Esta pantalla es donde ven la cámara, el reflector. y así es como lo operas miren este control es tan elegante es como un videojuego y último pero no menos importante binoculares estos se utilizan para sospechosos que estén muy lejos y puedas verlos wow puedo ver tan lejos wow hey jaja es divertido allá arriba en el cielo cada noche y día hay un superhéroe que puede volar y mantenernos seguros la policía, el suelicóptero, la policía, el suelicóptero, la policía, el suelicóptero giran y giran sus notores tienen un reflector que alumbran la vida y un gran megacolor persiguen criminales velozmente desde el aire protegen la ciudad cada día y cada noche La policía, el suélico pero la policía, el suélico pero la policía, el suélico pero Giran y giran sus rotores, tiene un reflector que alumbra la vía y un plan le da valor El suélico pero la policía El helicóptero de policía El helicóptero de policía El helicóptero de policía El helicóptero de policía es utilizado para dar a los oficiales en tierra otro par de ojos también conocido como soporte y ayudan a capturar a los sospechosos para que todos los ciudadanos estén sanos y salvos ¡Vamos a aprender con mucha diversión! ¡Hay tanto que aprender que querrás gritar!